hola qué tal cómo están bienvenidos a todos los que nos están viendo el día de hoy estamos en el campo vamos a hacer lo que es el chuño miren ustedes ven acá estamos poniendo ya ahorita son como las 4 de la tarde ya casi las 5 de la tarde es hora de poner ya las papitas estas de caso papas papas miren pero las más pequeñitas no se escoge nosotros lo escogemos especialmente para chuño todos de la misma casi el mismo tamaño y hoy hemos venido ya a ponerlo aquí en la pampa para que pues pueda la helada congelarlo y mañana ya están deshidratados miren acá ya hemos puesto así cuando del saco nos lo vaciamos y lo ponemos así y luego lo empezamos a esparcir miren lo esparcimos todo bien bonito acomodarlo que nadie esté encimado sino todos así que tengan su espacio siempre tiene que estar así uno por uno bien acomodados todo este papel lo vamos a acomodar y esta noche pues va a caer la lluvia porque estamos en temporada de heladas y lo va a congelar es como es como ver un ejemplo que ustedes ponen una papa a la refri pero a la congeladora y pues amanece va a amanecer bien congelado la papa igual acá el clima es muy fría de noche pues baja incluso al menos menos cero incluso bajo cero entonces este la helada es fuerte es fuerte por la noche entonces mañana va a estar las papas congeladas y mañana van a estar pues la papa toda deshidratada va a estar lleno de agüita así dentro de la cascada del agua eso nosotros ya lo vamos a aplastar y lo vamos a hacer secar ese es el proceso del chuño después ya se pela un poco ya se almacena el chuño negro ahora el chuño blanco así lo nosotros lo hacemos congelar de la misma manera el mismo proceso que les acabo de decir pero la diferencia es que después lo ponemos al agua miren acá tenemos ya hemos sacado ya de la papa que ha sido helada y lo hemos puesto al río unas unos 15 días aproximadamente y termina así esto ya es como el muy conocido tocos mira que hasta mira hemos sacado recién del agua y pues vamos a hacerlo congelar esta noche después de sacarlo del agua se hace congelar y aquí está está para hacer el chuño blanco miren lo vamos a congelar y ya lo vamos a hacer secar para el chuño blanco o también se puede hacer la harina que es para el tocos también claro todo un proceso necesita esto este es lo que es para el chuño blanco así es mis queridos amigos y amigas el proceso de hacer chuño y pues estamos este miren en el campo uy qué pasó el proceso del chino que ustedes están viendo miren estamos totalmente en el campo y está mi mamá que está ya esparciendo la papa por este lado está las vaquitas y por ese lado todo es aire libre pero como les dije la helada está bien fuerte así que va a congelar esta noche bueno mis queridos amigos y amigas quería pues contarles un poquito más o menos cómo se hace el chuño esto ya lo vamos a esparcir ahorita se hace con las dos manos así que me voy a poner a trabajar ya aquí por ejemplo mi mamá está que está esparciendo el chuño miren así lo esparce una por una para que pueda congelar las papas esta es la papa es papá normal papá que lo hemos excavado aproximadamente hace dos semanas ahora es momento de hacer los chuños así que por eso es que ya estamos ya en ese proceso bueno mis queridos amigos y amigas espero que pues compartan nuestros vídeos y reacciones a nuestros vídeos muchas gracias por vernos a todos y un saludo para nuestros seguidores para todos muchas gracias por vernos nos vemos en nuestro próximo vídeo chao chao